¡Suscríbete al canal! O sea, tú lo vestías y llegabas y le decías, sus calcetines, mi mozo. Su babero, porque todavía era una como... Su baberito, sí. No, tenía su ballet, porque... El ballet de mi mozo, ratón. Y luego las niñas se peleaban por mi mozo. ¿Te molesta si me fumo un gallito mientras me cuentas esto? Porque es lo más pacheco que he oído en toda mi vida. Sí, hice un disco solo. Entonces nosotras éramos el ballet. ¿Y qué cantaba? La raspa, la baila. ¿Qué? La de la raspa, ¿te acuerdas? La raspa, la bailó un médico japonés. No. Eso es lo mismo que me acuerdo. Pero eso es el jarabe tapatío. Tarán, tarán, tarán. Pero hay una cosa... La raspa sí se llamaba. Pero eso, un baile, ¿no? O algo así, la raspa. No, no sé. Sí. Hay también una de un trenecito que se llamaba Chucu Chucu. ¿Y tú bailabas? Sí, yo bailaba. ¿Vestida de ratoncita? No, de niña. Éramos unas niñas que éramos del ballet de mi mozo. ¿Y no se le acercaban sexy a mi mozo? Sí, agarrándole la pierna. Las niñas se peleaban por mi mozo. Lo que pasa es que mi mozo era como chaparrito. Era un niño. ¿Sí era un niño o era una niña? No, era un niño. ¿No era Claudia Ivette? No, creo que Claudia Ivette fue al principio. Pero luego, cuando ya mi mozo pegó, que yo era del ballet, ya era un chavito. Muchacho. Güerito. Jariosón el muchacho. Y las niñas andaban ahí detrás de mi mozo. ¡No me digas! ¡Qué grande está esa anécdota! Está buena. ¿Sabes cómo qué? Estoy como si hubiera fumado mucha mota adentro de la botaja de mi mozo. Así estoy. Ahí horneado. Ahí está. ¡Qué miedo! ¡Ah, se me acuerdo! ¿Y ahí está Claudia? ¿Hay unas niñas? También estaba mi hermano. No, no, ya la pasaste barrada. Uy, Ingrid. Ya pasaste barrada ahí. A ver, déjame oír. En los pasajeros de mi amada, yo dije, no te muevas tanto, por favor. Hasta que llegaba a la edición. En ese rimas un pano. ¡Dios mío! Chocup. Estaba en los tres meses. Chocup. Chocup es este código para... Señor presidente. Pero tú estabas leído... Prohíba esto. ...una revista de... ...de odisea burbujas. ¿Eh? ¿Y luego? No sé No importa O sea, después de esto Hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas Para erradicar los discos de burbujas Y de mimoso ratón En este 2010 No, pues la estaba leyendo porque era yo un niño muy culto Y ahí venía toda la información sobre el elevador Pero te lo narraban como cuentito Cuando se probó el primer elevador en Nueva York Y se subieron unas personas y subieron algún edificio Eso dice ahí también Órale Era súper cultural La revista de burbujas Entre la revista de burbujas y la revista de cantinflas Ay sí, yo aprendí mucho en esas caricaturas En los capsulitas, ¿cómo se llama el cantinflas show? Sí, era bueno No, pero deja tú las de la tele, las revistas Ah, sí, es cierto, también había La una era de Edison La dos era de Napoleón Y luego ya no me acuerdo Había una de Dante Una de Gutenberg De Fausto De la historia de Fausto De Fausto, claro Muy buenos Tu historia, Fausto De Fausto Sí, pero un niño mariconcito Como en Botán Cuentan que hubo un tren muy chiquitito Que era de lo más original Dicen que es el hijo penecito Va, poleaba a todos por igual No se conformaba solo con dar No calcólen insistía en bailar El buen maquinito El buen maquinito se agarraba Para no caerse del vagón Y los pasajeros declamaban No te muevas tanto, por favor Hasta que llegaba a la estación Ven y se mueva, tumba nuestra canción Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, rodito a temblar Chucu, chucu, me mira pa'cá Chucu, chucu, me mira pa'cá Chucu, chucu, bien, muy veloz Chucu, chucu, convertía en rock and roll Como un sanito se miñaba Ese penecito bailador Entre las montañas se penteaba Contonando ruedas y fogón Mientras daba vueltas al color Lleaba humo al compás del rock and roll El buen maquinista se agarraba Para no caerse del vagón Y los pasajeros se desarmaban No te muevas tanto, por favor Hasta que llegaba a la estación Entre las montañas se mueva, tumba nuestra canción Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, me gusta temblar Chucu, chucu, salir a pasear Chucu, 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 subir y bajar Chucu, chucu, bien, muy veniste Chucu, chucu, convertía en rock and roll El buen maquinista se agarraba Para no caerse del vagón Y los pasajeros se desarmaban Y los pasajeros se desarmaban No te muevas tanto, por favor Hasta que llegaba a la estación Entre las chicas y más y más Esta canción Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, lo que va a empezar Chucu, chucu, salía pasear Chucu, chucu, iba a estar Chucu, chucu, siempre un veloce Chucu, chucu, competía en rock and roll Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, solito a pensar Chucu, chucu, salir a pasear Chucu, chucu, ir y bajar Chucu, chucu, siempre muy veloce Chucu, chucu, competía en rock and roll Chucu, chucu, me gusta rodar Chucu, chucu, porque es la canción Chucu, 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 chucu,Me gusta rodar Gracias por ver el video.